Desde Cartagena, sede de la primera reunión de ministros de Defensa y Seguridad de Colombia y Triángulo Norte, les damos la bienvenida al resumen de la semana en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. En el Teatro Patria, en el norte de Bogotá, Luis Carlos Villegas hizo su rendición de cuentas del primer año al frente del Ministerio de Defensa. Durante su intervención, el ministro destacó los valiosos avances en la modernización y transformación de las Fuerzas Armadas y los progresos en la lucha contra el crimen organizado y los planes de seguridad ciudadana en todo el país. De otra parte, el ministro de Defensa ofreció una rueda de prensa en la que explicó detalladamente los alcances del nuevo Código de Policía que el Congreso aprobó y concilió. Se trata de una herramienta para que los colombianos podamos vivir más seguros y en paz. Después de ir a La Habana a acompañar al presidente Juan Manuel Santos, el ministro Villegas, desde Cartagena también, dirigió una videoconferencia con los comandantes de las unidades militares y policiales del país para ofrecerles detalles de los acuerdos suscritos con la FARC en Cuba y que dan inicio al fin del conflicto en el país. También en la capital de Bolívar se instaló la primera reunión de ministros de Defensa y Seguridad Colombia Triángulo Norte, como se conoce la región que conforman El Salvador, Guatemala y Honduras. El evento buscó intercambiar experiencias exitosas luego de la implementación de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de inteligencia y seguridad. Además, en él, los países centroamericanos dieron su respaldo al proceso de paz colombiano. Finalmente, el ministro Villegas dio detalles sobre los acuerdos sobre el fin del conflicto, especialmente sobre las 23 zonas vereales transitorias de normalización, cuyo objeto es garantizar precisamente que cesen el fuego y las hostilidades de manera definitiva. Nos invitamos para la próxima semana a seguir viendo el resumen de las actividades del Ministerio de Defensa aquí, en 90 segundos. Gracias.